Afuera de cada uno de los tres hospitales que atienden COVID en Tuxtepec, todo luce normal. En el Issste, incluso poca afluencia de personas. En el hospital regional, el movimiento es como todos los días. En el IMSS, las filas de afuera para entrar a consulta como siempre. Si acaso, la diferencia es que ahora vemos más soldados resguardándolos. Pero adentro, la situación es otra. Hoy llegó la vacuna. Sí, esa de la que hace algunos meses leíamos que estaba en ensayos. Esa de la que nos enterábamos que había tenido buenos resultados. Esa de la que también nos enteramos que provocó algunas reacciones alérgicas. Sí, esa vacuna llegó. Así como hace nueve meses nos llegó el COVID, ese que también veíamos lejano. Muy temprano, un helicóptero llegó a la base aérea militar de Loma Bonita. Ya estaban citados todos los hospitales para recibir las dosis que les corresponde a cada uno. En caravana salieron. Cada camioneta escoltada por una unidad militar hasta llegar a su destino. En cada hospital, el personal ya estaba avisado de que hoy sería el día uno. De que hoy empezaría la cuenta regresiva hasta que llegue el día de detener esta pandemia. Nervios, emoción, incertidumbre, tal vez miedo en algunos más. Así describieron trabajadores de la salud la situación que al interior de cada hospital se vivió este miércoles. Así lo describió muy de mañana el delegado de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, Marco Antonio Hernández. Este, pues ahorita la situación o la sensación por parte de los trabajadores, pues es nerviosismo, no inquietud, porque como todos sabrán, pues son vacunas que recién elaboradas, vacunas que todavía no tienen una certeza o una seguridad en cuanto a su aplicación. Recordemos que por medios de redes sociales, pues han manifestado ciertas situaciones en que algunos compañeros han presentado algunas reacciones adversas al medicamento, pero contamos y esperamos que todo salga positivo, que ningún compañero presente alguna reacción. Pero finalmente el momento llegó. Ahí, al interior de cada hospital. Así como han luchado al interior durante estos nueve meses contra el virus, así hoy el personal médico se encontró con su mejor protección, la vacuna. En el ISTE fue Jorge Mosqueda, enfermero, el primero en recibirla. En el IMSS, Aniel Armando García, también enfermero. Y en el hospital fueron el doctor Francisco Illana y la enfermera Laura Reyes. Todos ellos registrados por sus compañeros, por sus celulares, por sus cámaras y compartidos en las redes sociales. Y así empezó la tan esperada y a veces tan temida vacunación, controlada por la Guardia Nacional y los servidores de la nación. Aquí en esta ciudad se van a aplicar 520 dosis para el hospital y el sector salud, 280 dosis para el IMSS y 181 dosis para el ISTE, de acuerdo con los datos que proporcionó el propio personal de las dependencias de manera extraoficial, aunque información oficial no ha habido. A los directivos no les han permitido hablar. Todo es hermetismo. Hasta el momento no se han reportado reacción alérgica alguna, algún incidente, algún detalle. La totalidad de las vacunas se van a aplicar en un máximo de tres días. Así inició este día uno, en medio de una amplia expectativa de los medios de comunicación, en medio de un fuerte hermetismo oficial y seguramente con una amplia esperanza de que sea el inicio del fin de una pandemia que nos ha dejado luto, tristeza, ausencias y mucho daño personal y social. Así llegó hoy la vacuna contra el COVID-19. En TVBus, Santiago Méndez.